Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones En el dos mil dieciséis Sentado en el labo bastante por gritos reyes Yo tan loco que yo caiga Pero también que lo que que parecuncine Porque siempre estará muy bien play Tanto que te comparate y tirate Al que me ofreciate y al final Pero mamá te dije Tú eras un plantel y tú piste un desastre Te dimos el break Pero no lo aprovechaste tú Te convertiste en lo que tanto criticaste Pero yo era yo entero como califar o mate Fundio con los cueros y el papel de chocolate Sin pie de que voy a frenar detonate Yo no me comparo a tú La para soy yo Si no bajo con los Fendi Yo mando uno Luis Bustá La empresa para los lados Tengo que salir con tu con una carixta Y permeable en alta Definición conmigo no jugare Te diste cuenta Que son los mismos Que no somos iguales Quieren vivir mejor No azares Ni viola el código de calle Mamá Pérez Si no sabes Tienes feria No te pongas a pantalla Comenta para la vibra Mi loquito Pero de pa' allá 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 Pa' qualified Pa' allá Pa' allá Yo le pongo el que le hace falta y digo allá cuando estoy en alta, el bus hacia afuera de palta, medio melón pa' regalarlo a cuarta, controlando del patio a Manhattan y fila de modelos que quieren que se lo partan y yo, pa' eso que sirvo, chaki, 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 flow, mandinga, están llorando y no llegó tampoco la cebolla, lo mío es lo de ya se desenrolla, ustedes dicen que son millonarios y no han analizado, están contando en los cuartos arrebatados, ustedes dicen que son millonarios y no han analizado, están contando en los cuartos arrebatados. ¡Suscríbete al canal! Ustedes dicen que son millonarios y no han analizado, están contando en los cuartos arrebatados, ustedes dicen que son millonarios y no han analizado, están contando en los cuartos arrebatados.